Novena al glorioso apóstol Señor San Pablo. Vida de San Pablo apóstol. Se llamaba Saulo y nació en Tarso en la ciudad actual de Turquía, hacia el año 4 a.C. Era hijo de judíos, fariseos, de cultura helenística, y además tenía la ciudadanía romana, fue discípulo del sabio judío Gamaliel, tenía una sólida formación teológica, filosófica, jurídica, mercantil y lingüística. Hablaba griego, latín, hebreo y arameo, y participó en las primeras persecuciones contra los cristianos. Durante un viaje a Damasco para perseguir a la iglesia, poco después de la crucifixión de Jesucristo, tuvo una visión del Señor que lo recrimina. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Queda ciego y es conducido a la ciudad donde Ananías le cura y administra el bautismo, convirtiéndose a la nueva fe. Desde entonces fue conocido como Pablo y se convierte en el más ardiente propagador del cristianismo, al que contribuyó a extender más allá del pueblo judío entre los gentiles. Viajó como misionero por Grecia, Asia Menor, Siria y Palestina. Se cree que incluso llegó a España, escribió cartas, las epístolas paulinas, a diversos pueblos del Mediterráneo. Sus escritos constituyen una de las primeras exposiciones del mensaje de Jesús. Son más de la mitad de los libros del Nuevo Testamento. Estuvo prisionero en Roma desde donde escribe sus últimas cartas, hasta que cerca del año 64 durante el reinado de Nerón y al inicio de la primera gran persecución contra la iglesia, fue condenado a muerte, siendo decapitado en el camino a Hostia, a las afueras de Roma, el 29 de junio, al igual que San Pedro, quien fuera crucificado. La leyenda dice que al cercenar la cabeza del apóstol San Pablo, salió sangre y leche de su cuello, y que al rebotar tres veces su cabeza en el suelo, surgieron tres pequeñas fuentes cerca de la basílica que hoy conserva su cuerpo en la ciudad eterna. Advertencia sobre esta novena. Si el poder de intercesión que tienen los santos para con Dios se ha de medir por el amor que le tuvieron ellos y por los servicios que le hicieron, ¿quién será capaz de conocer el poder que el gloriosísimo apóstol San Pablo goza cuando el amor que le tuvo a Jesucristo nuestro Señor y los servicios que hizo a su iglesia son tan sobresalientes y tan incomprensibles? De la valentía, del ardor y de la fineza de su amor a Cristo estaba el mismo apóstol tan satisfecho que desafiando a todas las criaturas del cielo y la tierra se llenaba de orgullo de que ninguna cosa había entre ellas que fuera capaz de separarlo del amor y caridad de su amado Señor. Sus servicios fueron tan insignes y tan grandes que no duda la iglesia decir que la conversión de todo el mundo a la fe de Jesucristo es efecto y fruto de la predicación de San Pablo. Mérito de este tamaño no podía menos que obtener de la infinita bondad de Dios un premio correspondiente. Además del premio de la felicidad eterna que como corona de justicia colocó el Señor al santo apóstol le llenó también de privilegios extraordinarios y le concedió el don de milagros con tan portentosa generosidad que aún viviendo en carne mortal no sólo daba con su sombra la salud de los enfermos como el apóstol San Pedro que se ponían por donde pasaba sino que además resucitaba a los muertos y no había clase de enfermedad que no curase no ya con el contacto o a la sombra del santo apóstol sino aún sus mismas vestiduras pues como testifica la sagrada escritura los vestidos y ceñidores de San Pablo se llevaban a los enfermos y prontamente sanaban pero siendo tantos y tan grandes los milagros que obraba en vida aún son más portentosos los que obra ahora glorioso y gozando de la presencia de Dios pues no contento con remediar las necesidades de sus devotos él mismo baja en persona a darles consuelo a aconsejarles en sus dudas y remediarles sus necesidades así lo testifican por experiencia San Juan Crisóstomo San Ambrosio Santo Tomás de Aquino y otros muchos lo más particular es que hasta en sus imágenes quiere el santo apóstol manifestar cuánto se compadece de las tribulaciones y congojas con que ve padecer a sus devotos pues se ha visto que aquellas imágenes del santo a quienes sus devotos tributan particulares cultos y obsequios se han bañado en sudor cuando ellos se hallan en alguna tribulación o problema así sucedió con una imagen del santo apóstol venerada con mucho aprecio por el emperador andrónico que sudó copiosamente todo el tiempo que el emperador estuvo agonizando como que se compadecía de ver en aquella agonía a quien tanto se había esmerado en servirle quien a vista de esto no resolverá hacerse devoto de corazón de un santo que tanto se interesa en el bien de sus constantes devotos suponiendo que tú lo eres o te resuelvas hacerlo muestra tu piedad en practicar con la mayor devoción los obsequios que tu afecto te inspire especialmente en hacer esta novena todos los años en los días anteriores a su festividad la principal preparación para hacerla será una buena y fervorosa confesión y comunión procurando ponerte en amistad y gracia de Dios que es lo que más obligará al santo apóstol a admitir tus ofrendas y a interceder por ti en el tribunal de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Señor mío Jesucristo mi amantísimo Redentor muy grosera ha sido hasta ahora mi ingratitud pues habiendo dado tú tantas pruebas de que nada deseas más que mi amistad yo he tenido el desacato de despreciarla y haciéndome al lado de tus mayores enemigos el demonio y el pecado me he declarado también enemigo tuyo con cuánta razón podrás quejarte de mí como te quejaste en otro tiempo de Saulo diciéndome ¿por qué me persigues? te he perseguido Dios mío y te he perseguido de modo que cuanto estuvo de mi parte hubiera dejado de ser Dios siempre que yo he pecado tanto como esto es la malicia de un pecado mortal y yo lo he cometido no una sino infinitas veces me pesa una y mil veces de semejante maldad oh quien tuviera un dolor igual a tanta ingratitud tú que registras hasta el fondo de los corazones dígnate ver en el mío los deseos de borrar con un verdadero arrepentimiento mis maldades no podré conseguirlo si no me ayudas con tu gracia pues has tenido paciencia para sufrirme ten ahora la bondad de oír mis clamores y de darme un dolor verdadero de haberte ofendido y de admitirme a tu amistad y tu gracia aborrezco ante todo el pecado por ser ofensa contra ti a quien amo sobre todas las cosas amén noveno día pidamos ser verdadero devoto del apóstol san pablo santísimo apóstol de jesucristo y protector mío san pablo que conservando en el cielo en su mayor perfección la virtud del agradecimiento corresponde generoso a tus devotos bajando a socorrerlos ya en peligro que les amenazan en las deudas y perplejidades que les molestan yo humildemente postraba tus plantas y confiando en tu piedad te elijo te nombro y te invoco como patrón y abogado mío no con aquella perfección fidelidad y eficacia que debo a lo menos con toda la fuerza de mi corazón y con los más vivos deseo de acertar a ser tu devoto y agradecerte y hacerme merecedor de tu protección estoy cierto de lo mucho que puedes con Dios la fe me enseña que el justo pago de los servicios hechos a nuestro Señor no olvida ni puede olvidar lo que tú le hiciste quien en premio de ello te dio una gloria tan singular como la que gozas en el cielo que te negará si lo pides con eficacia pídele pues que te constituya a ti por mi patrón y protector y ya tendré segura mi bienaventuranza porque tú me asistirás constante para que no la pierda por mi maldad amén alabanzas a la santísima virgen maría dios te salve maría santísima hija de dios padre dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría santísima madre de dios hijo dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios dios te salve maría santísima esposa de dios espíritu santo dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén oh purísima virgen maría reina de los ángeles y de los hombres de cuánto consuelo se llena mi corazón al ver que esa alta majestad de que está revestida en el cielo está acompañada de una piedad tierna y amorosa hacia los hombres con cuánta confianza no deberé animarme al contemplar en ti un poder de reina con unas entrañas de la más amorosa madre señora confieso humildemente postrado a tus plantas que las culpas con que he ofendido a tu santísimo hijo pedían que volviese a otra parte esos ojos de madre misericordiosa con que me has visto tantas veces pero han de poder más las maldades de un hijo ingrato que la bondad de una madre tan piadosa cuántos son los pecados que yo he cometido tantos son los títulos que te acreditan de madre de pecadores desempeña señora este título de madre y abogada de los pecadores con el mayor de todos ellos así pues madre del santo amor abre el seno de tus misericordias con quien es tan miserable dale la mano a quien caído te invoca para levantarse acuérdate de que Jesús estando para morir entre sus mortales agonías me encomendó a ti como hijo y me puso bajo de tu materna protección muéstrame que eres mi madre alcanzándome de Dios los auxilios de la gracia que necesito para portarme como hijo tuyo amén oración final oh santísimo apóstol de las gentes maestro de todo el mundo y fino amante de Jesús señor san pablo que empleo más gustoso para tu fervorosa caridad que el socorro de un alma que se acoge a tu protección aquel señor a quien tú ponías por testigo de la sinceridad y ardor con que deseaba la salvación de las almas a ese mismo pongo yo por testigo de la sinceridad con que deseo ponerme en la amistad y gracia de Dios si cuando aún estabas rodeado de la flaqueza de la carne te abrazabas en el fuego de la caridad por el celo del honor de Dios que no dudabas verte privado de la gloria eterna a cambio de ganar un alma para Dios como no estarás ahora abrazado de ese mismo fuego estando ya tu amor en el más alto grado de perfección así pues abogado y protector mío aplica conmigo ese tu amor fervoroso extiende las alas de tu protección hacia este infeliz que no pide ni pretende otra cosa sino lo que tú mismo rogabas a los fieles a quienes instruías en la ley de Cristo esto es sacrificarme enteramente hacer la voluntad de Dios alcánzame Dios una eficaz auxilio de su gracia para que convertido de todo corazón a su divina majestad pueda decir con verdad que nada hay en este mundo que me pueda apartar de Dios que no hay criatura alguna que pueda alejarme a ser la voluntad de mi Señor Dios Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén San Pablo Apóstol ruega por nosotros en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 Gracias por ver el video.